Estos cuatro traidores magistrados del Tribunal Electoral se venden también con Morena porque Morena les dijo que si votaban a favor los dejaban ser magistrados hasta el 27 y los ponían en primer lugar para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Estos basuras asquerosos aceptaron esa mordida, esa corrupción y aprobaron el golpe de Estado. Ahí nace la gran mayoría del 72 contra el 26. Y es un golpe de Estado dado por consejeros del INE, por la basura de presidenta del INE y por los cuatro de los cinco ministros magistrados del Tribunal Electoral. Voy a tratar de ayudarme y ayudarlos a una lógica. ¿Cómo empezó el descanso? Hay una elección en que gana Claudia Sheinbaum con 36 millones, una elección de Estado. Ese es un hecho. Pero ganó esta, Sheinbaum. Ganan los diputados de Morena, Verde y PT 52%. La oposición gana 48%. Hay una ley ambigua en la cuestión electoral sobre los famosos 25% máximo, 12%, ¿no? de hacer la ley del 12% para cada partido. Ah, no, le agregaban 8%. 8%, ¿ok? Y por arte de magia, los consejeros del INE, porque se vendieron... ¿Y los magistrados del Tribunal Electoral? Sí, voy hermanito, hermano. Ok. Empieza la historia del golpe de Estado con los consejeros del INE. Siete consejeros del INE, de 11, se venden y dicen que la ley dice lo que no dice, pero sí dice. Pasa esta decisión del consejo, de los consejeros del INE al Tribunal Electoral, cinco, cuatro de cinco, que debían haber sido siete, que nunca fueron siete, cuatro, le dan la razón a los consejeros, porque también se vendieron estos cuatro magistrados, excepto una jueza que no se... una magistrada que no se vendió, y le dan la razón a los consejeros, y el Tribunal Electoral, en ese momento, valida el golpe de Estado dándole a Morena 72% de los diputados. Las sobres de presentación. Nosotros con 24, 26%. ¿Cómo se las da? Estos cuatro traidores magistrados del Tribunal Electoral, se venden también con Morena, porque Morena les dijo que si votaban a favor, los dejaban ser magistrados hasta el 27, y los ponían en primer lugar para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Estos basuras asquerosos aceptaron esa mordida, esa corrupción, y aprobaron el golpe de Estado. Ahí nace la gran mayoría del 72 contra el 26, que es un golpe de Estado dado por consejeros del INE, por la basura de presidenta del INE, y por los cuatro de los cinco ministros magistrados del Tribunal Electoral. Ok, ya está el golpe de Estado. Pero ¿qué tal que faltan dos jueces o tres jueces para que las basuras estas tengan la mayoría absoluta? Las dos basuras del PRD son sobornadas inmediatamente por Morena, pasan a Morena y les dan una jefatura de una comisión a cada uno en Morena. Y luego la basura asquerosa del movimiento ciudadano que tuvo su papá enfermo, o en la cárcel, o lo que quieran, detenido, lo que quieran, tampoco vino a votar y traicionó al país. Y luego las mierdas y basuras de papá Yunes e hijo Yunes dan el último golpe a la democracia, traicionando a México y se van a Morena. Y ahora sí, Morena, de un voto que hubo 52%, se convirtieron en 76 y nace lo que es la primera y la gran dictadura. Hasta ahí voy bien, ¿no? Han sido sobornos, dictaductos, todo eso. No me falta nada, ¿verdad? No, hasta ahí voy. Ok. Bueno. Entonces se forja en México una dictadura absolutamente ilegal, corrupta, gracias a los consejeros del INE y magistrados del INE que nosotros habíamos apoyado como instituto. Nos traicionan, nos dan una cachetada en la espalda y traicionan a México. Ok. Viene la reforma judicial y en pleno, cambio de presidenta, cambio de congreso, mayoría absoluta, y no, ellos aprueban en fast track la reforma judicial. Los ministros dicen, esto no está bien, la aprobaron mal, la aprobaron en el Palacio de los Deportes. No hay... Sí, sí, no hay nada real en esta elección que ustedes aprueban en la reforma. Váyanse al carajo, pinches jueces, ya se van, los odiamos, y empieza la nueva pugna de esta semana, que según nuestro amigo Ramón Alberto Garza y Paco Torreslanda y su servidor, y ustedes dos también desde el martes, estamos a punto de caer en el conflicto más importante de la historia de México a nivel demócrata. Y ahora resulta que la basura asquerosa de Monreal está apurando ayer a los congresos de los estados para que aprueben en fast track sin leer la... Sí, y faltan cuatro. Y hay carrera contra los ministros que sacaron una nueva, digamos, una nueva ley. Una nueva reforma, lo de la supremacía constitucional. Ok, ¿por qué llegamos aquí? Mi pregunta primera es, ¿por qué llegamos a donde llegamos? ¿Por qué llegamos a un país que somos socios de los gringos, de los canadienses? Somos los exportadores número uno en el mundo de Estados Unidos. Ya le ganamos a China. Tenemos el nearshoring a la vuelta de la manzana y esos... Lo están bateando y lo están pisoteando. Teníamos la oportunidad de ser un gran, gran, gran país. Y mira la mierda que nos están llevando. Mira, Carlos, empezaste muy, muy bien. Es decir, comenzaste a cuestionar el papel que están, que en su momento tuvieron los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral. Hoy los consejeros del INE han presentado una controversia constitucional por una reforma de Morena que da a Guadalupe Patadell poderes absolutos para designar a los titulares de distintas áreas en el Instituto Nacional Electoral. Esos mismos seis de esos once consejeros que efectivamente avalaron una sobre representación inconstitucional y que ellos junto con los magistrados del tribunal que también avalaron esa sobre representación inconstitucional son los responsables directos de la dictadura parlamentaria o la dictadura legislativa que en este momento tiene la democracia de México arrodillada. Pero ahora, claro, al sentirse ellos víctimas de este abuso de poder que está ejerciendo la presidenta del INE, entonces ahora presentan una controversia constitucional para impedir que Tadell tenga el poder absoluto. Quiero decirte que con esto, y aquí Javier me podrá corregir que es el abogado, pero entiendo Javier que esta decisión, esta reforma que hizo Morena para que Tadell tenga más poderes de los que le permite la ley es inconstitucional. Y no solamente eso, acaba con un principio muy importante en el INE, y es que todas las decisiones, y especialmente la distribución de los titulares, de las responsabilidades de las distintas áreas o de las direcciones, tiene que ser de manera colegiada. Colegiada, colegiada, acaba con este principio tan importante de la colegiabilidad en el Instituto Nacional Electoral.